Hola, ¿qué tal? Soy Mijal de Nici y esto es lo más relevante en Noticias de Cine por WIPI TV. Faltando menos de una semana para la llegada de la última película de Spider-Man en plataformas digitales, Sony Pictures publicó los primeros 10 minutos de la película en línea por medio de sus redes sociales oficiales. Las escenas iniciales muestran a Spider-Man reaccionando al final de Spider-Man Far From Home en los que J. Jonah Jameson reveló al mundo su identidad secreta como Peter Parker. Spider-Man No Way Home ya puede preadquirirse en formato digital y estará disponible en este formato el 17 de marzo. Durante sus entrevistas en los BAFTAs, el actor Benedict Cumberbatch reveló que a menos de dos meses de estrenarse Doctor Strange in the Multiverse of Madness aún siguen las grabaciones de las escenas adicionales o reshoots. El actor nominado al Oscar como mejor actor por su papel en The Power of the Dog agregó que la película se estrenará en tiempo y forma ya que las escenas son solo para pulir algunos detalles. La fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es el 6 de mayo en las salas de cine. Ryan Reynolds anunció que trabajará con el director de The Adam Project y Free Guy, Sean Levy para Deadpool 3. De acuerdo con medios estadounidenses, Levy está en negociaciones para dirigir la tercera película protagonizada por el mercenario de Marvel, que también es la primera película que se desarrollará del personaje tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney. Casualmente Hugh Jackman fue quien presentó a Reynolds y a Levy, por lo que los rumores e inclusive declaraciones de los productores afirman que se puede esperar ver a Wolverine con Deadpool para esta nueva entrega. Hasta el momento Deadpool 3 no tiene una fecha de estreno. La emblemática franquicia de Shrek vuelve por fin a los cines, con uno de sus personajes más populares de nuevo a la cabeza, ya que fue publicado el tráiler de El Gato con Botas 2. El felino de capa y espada al que le da voz Antonio Banderas ya protagonizó un spin-up de la franquicia tras su debut en Shrek 2. Florence Pog también participará en esta película al darle voz a Ricitos de Oro. El gato con botas El último deseo llegará a los cines el 23 de septiembre de este año. Luego de que se diera a conocer que Shazam! Fury of the Gods adelantaría su fecha de estreno, el director David F. Sandberg dio algunas novedades de la película. La más reciente es la pista sobre el personaje que interpretará Rachel Segler en la secuela de DC. Al contestar una encuesta de Twitter con esa duda, las opciones incluían a Wonder Girl y Hog Girl. También figura en la lista Tawitani, el tigre antropomórfico parlante asociado a la familia de Shazam! en los cómics, que fue la opción que seleccionó el director, pero que no por eso debe ser tomada como la oficial. Shazam! Fury of the Gods se estrenará el 16 de diciembre de 2022.